En la Unión Europea hay dos países que ocupan un lugar especial. Es la historia de la reconciliación después de 13 guerras en el transcurso de 70 años. De fotografías incómodas, de simbolismos de estrazo grueso y compromisos y visiones contrapuestas que dieron forma a la Unión Europea. Es una fuente de frustración para el liderazgo no oficial de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es la asociación franco-alemana? ¿Y son realmente los líderes de Europa? Para entender esta relación, tenemos que remontarnos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se veía así. Había cuatro zonas de ocupación dividiendo el país y su capital. Dos países y el Sarre, un protectorado francés rico en carbón. Toda esta situación estaba bajo la presión estadounidense, que temía que Alemania cayera ante el comunismo. Mientras Francia, que consideró anexarse el Sarre, optó en cambio por la reconciliación. Hizo una oferta a Alemania Occidental para combinar la explotación de sus recursos de hierro y el carbón alemán. Italia y los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, demandaron y después se sumaron para fundar la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y al hacerlo, Francia esperaba que la guerra no solo fuera impensable, sino materialmente imposible. Marcó el primer paso hacia la Unión Europea. Y convirtió la rivalidad que había definido Europa hasta entonces en una colaboración. Diez años más tarde, Francia y Alemania firmaron el Tratado del Elysio, que promovería lazos más estrechos a través del intercambio cultural, de programas y reuniones bilaterales periódicas. Es alrededor de esta relación entre dos países radicalmente diferentes que se construiría la primera Unión Europea. Por un lado, una Francia centralizada, parcialmente agrícola y proteccionista, que se veía a sí misma como una gran potencia y quería firmar su independencia frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. Por el otro, una Alemania occidental, federal, industrial y comercial, que buscaba una estrecha relación con los Estados Unidos, mientras mantenía una relación abierta con las repúblicas soviéticas y la propia Unión Soviética. Un cierto número clave de las políticas de la Unión Europea tienen su origen en intereses franceses o alemanes, como la política agrícola común, el euro o los mercados únicos. Pero la relación estaba desequilibrada. Si bien Francia es una potencia nuclear y tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania era una potencia económica, pero cuya soberanía estaba limitada por su ocupación y su división. Y este estatus quo satisfacía a Francia, que luego asumió el liderazgo no oficial de la Unión Europea. El premio Nobel de Literatura Francés, François Moriac, resumió la situación escribiendo «Amo tanto a Alemania que estoy feliz de que haya dos». Pero entonces pasó esto. La caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética dos años más tarde propició la reunificación de Alemania y la retirada de las tropas francesas. Así, la población de Alemania saltó de pronto de 63 a 80 millones de personas, lo que abriría nuevas oportunidades económicas y evolucionaría a favor de Alemania. Las tendencias económicas a largo plazo de Francia se desindustrializaron más rápido, mientras que las reformas económicas de Alemania a principios de los 2000 permitieron que siguieran siendo competitivas. Y todo esto se vio agravado por los efectos de profundizar la integración económica, que derribó las barreras comerciales y aumentó la dependencia francesa de las importaciones alemanas. Y con la ampliación de la Unión Europea en los 2000, a países donde se enseñaba alemán, no francés, como segunda lengua, el centro geográfico y político de la Unión Europea se desplazó hacia Alemania. Alemania se convirtió en el país número uno y Francia quedó relegada al segundo lugar. Pero con la desgana y el liderazgo alemanes y la debilidad francesa, la toma de decisiones de la UE se paralizó durante casi una década. Al mismo tiempo, se redujo el peso de los dos países. En 1957 constituían el 62% de la población de la UE, frente al 33% actual. Y el liderazgo de Francia ha sido desafiado por los nuevos miembros de la UE, que no los ven como herramientas para hacer compromisos, sino como una forma de hegemonía sobre las instituciones europeas. Entonces, ¿cuánta influencia tienen realmente Francia y Alemania? La influencia franco-alemana podemos dividirla ampliamente en tres categorías. La primera es la influencia heredada. Como miembros fundadores, Alemania y Francia han sido capaces de crear leyes y políticas en su beneficio, y que los países candidatos deben adoptar. Luego está su tamaño. Francia y Alemania son países grandes, ya sea en términos de población, gastos de defensa o economía, que representan el 41% del PIB e incluso el 54% si miramos a la eurozona, Bajo la regla de la mayoría cualificada de la UE, los dos países casi poseen una minoría de bloqueo. Y luego está el establecimiento de la agenda. Desde 2003, reuniones de gabinete conjuntas entre ministros franceses y alemanes les permite marcar la agenda y la elección de las prioridades de la UE. Esto se traduce en ciertos privilegios, como el hecho de que el francés y el alemán son lenguas oficiales de la Comisión Europea, una cierta flexibilidad con las normas de la UE, o la elección de definir el liderazgo, lo que ha traído algunos problemas a la Unión. Pero incluso más que estos tres aspectos, Francia y Alemania, han influido en la Unión Europea a través de su visión de un bloque abierto al mundo y listo para comerciar, o de uno que es soberano y capaz de trazar su propio curso. La política alemana del cambio a través del comercio impulsa el comercio como una herramienta diplomática para cambiar los regímenes autoritarios, mientras Francia tiene su propia noción de autonomía estratégica a través de la UE. Pero esta influencia también significa que los dos países persiguen una visión no del todo acorde con el resto de la UE. Para la mayoría de los estados, y en la mayoría de los diferentes filas, la forma de proteger la interés nacional es mucho a través del sistema de la UE. Hay un argumento de economía de escala para poolar recursos a la nivel europea, para poder competir en un mundo de poder contenedorios. El desafío para Francia y Alemania es que la lógica de ese argument se crea un poco menos el poder más grande que tienes en cualquier campo, en tu propio derecho. Para contrarrestar o influir en otros países que forman coaliciones con nombres que suenan casi a superhéroes como la nueva Liga Hanseática, el Frugal Four o el Grupo de Vicegrado, Francia también busca alternativas, como con el Reino Unido cuando todavía era parte de la UE, o la formación de una asociación con Italia a través del Tratado del Quirinal. Pero estas alternativas no han sido un marco para resolver los problemas de la UE. El centro de resolución de crisis ha sido Francia y Alemania, aunque con resultados mixtos. Con la crisis financiera, el Pacto de Estabilidad mantuvo unida la Eurozona, pero también impulsó la austeridad en el sur de Europa. El Acuerdo de Minsk de 2014 solo retrasó que Rusia invadiera Ucrania y no se encontró una solución europea para la crisis migratoria. Mientras que la pandemia de COVID-19 vio a la UE emitir deudas comunes y lanzar un gigantesco paquete de recuperación. Pero la última crisis de la UE ha revelado fallas profundas en las visiones europeas y globales de Francia y Alemania, en términos de relaciones comerciales o de políticas de gran poder. Mientras continúan abogando por el diálogo con Rusia, los países bálticos y Polonia, que acertaron en su evaluación de una Rusia expansionista, han visto validada su visión y han tomado la iniciativa para personar, por sanciones, ayuda y entrega de armas. Francia y Alemania, que han aplicado sanciones, han sido criticadas por su enfoque lento y sus intentos de ejercer la diplomacia, y se han visto obligados a reconsiderar su visión del mundo. Mientras que en Francia se ha relanzado el escepticismo por la fiabilidad estadounidense. Y esto revela la naturaleza realmente multipolar del liderazgo de la UE, como un bloque impulsado no por países sino por visiones. Pero eso no quiere decir que la asociación franco-alemana vaya a desaparecer. En un bloque gobernado por coaliciones de países, las asociaciones, sobre todo entre los países más grandes de la UE, siguen siendo fundamentales. Y en 2019, Francia y Alemania firmaron el Tratado de Aquisigrán, donde se firman documentos mayoritariamente simbólicos, que continúan el compromiso de la asociación y la reconciliación. Y cuando consideramos la agenda actual de reforma de la Unión Europea, esa relación, que sigue siendo un importante foro de diálogo, decisión y compromiso, tendrá un papel muy importante que desempeñar. Pero ahora, incluso más que antes, otros países europeos tendrán más voz.